Un juez de la República sustituyó la medida de aseguramiento a Idalfo de la Cruz, exalcalde del municipio del Paso, investigado por los delitos de constreñimiento electoral y corrupción al sufragante, y quien desde octubre del 2019 se encontraba preso en la cárcel judicial de Valledupar, pero hoy el togado le concedió el beneficio de la detención domiciliaria. Cabe resaltar que la esposa del exmandatario, Neirut Murga Fuentes, también fue procesada por las mismas acciones punibles y recientemente recibió la casa por cárcel. Las evidencias materiales probatorias recaudadas por el ente acusador indican que el ex burgomaestre había presionado a cuatro de sus funcionarios por no apoyar al candidato de su elección. También se conoció que trasladó empleados, negoció votos a cambio de la vinculación laboral y advirtió a contratistas de que no renovaría algunos convenios si no apoyaban en las votaciones a un familiar. Asimismo, la Fiscalía cuenta con pruebas de presuntos ofrecimientos de más de dos millones de pesos para la compra de votos.